A ver que os cuento. Trunks, ¿qué vemos ni os haces aquí? Para, o no. Me has pillado. ¿Por qué no quieres que sepa que estás aquí? Sabes que no me gustan los secretos. No es nada malo yo. Maldita sea. Vale, te lo diré. Has estado entrenando muy bien en un planeta remoto, ¿no? Bueno, pues he pensado en entrenar en secreto y hacerme yo también más fuerte. Está bien pensado. ¿De verdad? ¡Hala! Ya te lo he contado y no hay secretos, ¿no? ¿Lo hemos entrenado juntos? Vale. Venganza contra Vegetta. Ojo. Venganza de aquí. ¿Venderás, Frizzer? Vale, veamos si tu entrenamiento secreto da dos sus frutos. ¡Genial! Venga, vamos allá. ¿Viene, Frizzer? ¿Qué ocurre, papá? No sé quién demonios eres, pero sal aquí. ¡Ya! ¡Geez! Caray, Frizzer, se he sobrado contigo. No imaginaba que llegarías a tener un hijo. Mira, Protector, ¿qué eres con él? ¡Qué gracia! Vaya, pero si es Geez. Hay que tener valor para presentarse aquí. Papá, ¿quién es ese señor mayor? ¿Es amigo tuyo? ¿Señor mayor? ¿Estás tío? ¿Niño? No soy mayor. Soy adulto, que no es lo mismo que ser viejo. Ah, sí. Bueno, es que a mí me parece mayor. ¿Estás tío, pocoso? Ya está bien. ¿Qué te pone su cesto aquí? Ah, sí, eso. Geez, por si lo has olvidado, no sobreviviste a nuestro último combate. No sé cómo has vuelto ni me interesa, pero parece que tienes ganas de que te mande de nuevo al infierno. Será un placer volver a enviarte allí, pero sin billete de vuelta. Vamos a ver cuánto te dura la chulería. He estado entrenándome sin descanso desde que volví al mundo de los vivos. Y veo que tú te has ablandado, así que ahora no eres más que un patán para mí. Eh, no te burles de mi padre. Silencio, Trunks. Pero él... Yo soy de a su punto de comprobar lo que ocurre cuando alguien no me muestra el debido respeto. ¡Horra! El debido respeto, eh. Un perdedor como tú no merece respeto ninguno, Vegetta. Bueno, pues esperemos si merezco respeto o no. ¿Voy en grupo? No, voy solo. Tampoco creo que me haga falta mucho más, eh. Mira, te estoy aguantando el golpe, cracks. Voy a destrozarte ahora. Venga, Jizz. Vamos a meterle el ataque de build-up. Madre mía, madre mía, ¿qué te estás llevando? Ruptura. Bueno, Jizz, te ha sido calentito para casa. Remate y... Perfecto, ¿no? Ha sido perfecto, sí. Menuda calentada te vas pegado, Jizz. Pero, ¿qué diablos? Soy más fuerte que antes. Debería haberte ganado. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Tú no eres el único que es más fuerte ahora. Por mucho que mejore, siempre estaré a años luz por delante de ti. Nunca tendré lo que hace falta para superarme. Tal vez no sea, te arrepentirás de esto. No vale la pena ni que lo mate. ¿Qué pasa? ¿No pasa? Había que eres el más fuerte del universo. Tú eres mi hijo y por tu buena corres sangre de Saiyan. Así que un tipejo como él no debería suponerte ningún problema. Voy a entrenarte y haré que estés a la altura de tu lineaje, Saiyan. Vale. Y así los dos se pusieron a entrenar. Después de un rato... Me ha parecido otro miembro de la fuerza ninja. No lo sé, no lo sé. Bien, ya es suficiente por ahora. Yo estoy no puedo moverme. Papá, no te has cruzado un pelo. Querías que entrenara contigo y yo eso he hecho. Debería serme las gracias. Y si solo por esto ya estás quejándote, prepárate para lo que te queda. Si te ha parecido duro, ya verás la que te va a caer la próxima vez. Vale, entonces vas a entrenar conmigo otra vez. Genial. Sigues perdiendo el tiempo entrenando, ¿no? Otra vez. Venga Vegetta, luego te voy a ver en ganaste, pero ¿por qué no estaba concentrada en combate? Anda, pero si soy el viejo en quien que a mi padre le tiene una paliza. Tiro al pico, moncoso estúpido. Y te repito que no soy ningún muy viejo. Eres bastante de lo que pensaba. Y no sé, creo que no te he oído bien. ¿Acabas de llegar a mi hijo, moncoso estúpido? Esta vez vas a salir aquí a ocho pedacitos. Ja. Esa chulería no te durará mucho tiempo, Vegetta. Me voy de aquí, chicos. Bueno. Todo iría a zarbo y cuy. Hola, Vegetta. Has venido a verte tu eterno rival. ¿Me has echado de menos? Si crees que haya olvidado lo que me dice Xenomec, te vais a llevar una sorpresita. Perdí cuenta de ti después de adoptar mi forma final. No puedo perdonármelo. Tampoco te lo perdono a ti. Esto se acaba aquí y ahora. Vaya, has reunido a los locales de Freezer. ¿Se supone que te voy a asustarme? Estos chicos tienen que ajustar cuentas contigo. Para ellos será un placer poder hundirte. La última vez tuviste suerte, Vegetta, pero hoy no será igual. Exacto. Exacto. No puedes hacerte más fuerte que yo sin que me entere. La rivalidad no funciona así. ¿Qué rivalidad? Oye, qué rivalidad. Me engañaste y por tu culpa perdí el favor del señor Freezer. Las vas a pagar por esa humillación. Papá, yo te ayudo a luchar contra ellos. No hace falta Trunks. Observa y aprende. Los aliens somos orgullosos de los guerreros que nos cargamos sin ayuda de nadie a los tipejos como estos. Por muchos que sean. Fíjate, se pone Gallipto delante del chaval. Venga chicos, vamos a destruir a la agenda. Fuerza de Yeez. ¿Cómo que es la de sí? La fuerza de Yeez, ¿no? ¿No viene Trunks? No, parece que no viene Trunks. Vale, vale. Vamos a meter un ataque de equipa, ¿vale? Así para ir empezando. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Joder, son unos cuantos y aquí no traigo la bomba de energía como un juego, ¿sabes? Que nada, voy y los caliento todos. Pero la verdad que la colaboración de Trunks se habría estado mal. Eh, pero la verdad que son cuatro. Vale, estoy retando a Yeez y de repente viene Starmond aquí a pegarme en patadas, ¿sabes? Venga, vamos a tu casa, uno menos. Parece que han ganado a alguien más, ¿eh? Dios, qué pesados de verdad. Esto de enfrentarse a todos estos enemigos a la vez no me gusta, tío. No me gusta enfrentarme cuatro contra uno, la verdad. Es que... Es bastante con esto. Vale, Zarbon, ¿qué tal? Voy a ir por lo que puedo abrir Ojo Ojo A continuación Vale, vale, vale Esto va rápido ahí con los botones, ¿eh? Venga, no menos Combo de 244, ¿eh? Aunque me han ido golpeando durante el combo, pero... Me han mantenido el combo, no sé, no sé muy bien Venga, golpea Venga, que te lo comas ¿Astarbo? Vamos a llegar a un combo 300 Vale, iba a hacerle un superataque más, pero ni siquiera ha hecho falta Rango A, bueno, a ver, entre que voy perdiendo vida por la habilidad y... Y que eran 4 contra 1, pues... ¿Qué demonios? Madreta o sea, ni siquiera juntos podemos con él Su poder es extraordinario Impresionante, Vegetta no espera a menos emitirnos a un rival ¿Rival? ¿De verdad crees que le consideraría a un buffon como tú, un rival? Madreta o sea, ¿por qué la fuerza de Jayce no te puede ganar? ¿Será porque el verdadero poder de este grupo solo se consigue con 5 miembros perfectamente coordinados? No, ya lo tengo Ese opos especial de combate, la había olvidado Espera ¿Nani? Antes había mencionado la fuerza Jayce No recuerdo haber aceptado formar parte de un equipo con ese nombre tan absurdo Eso, ¿y por qué diablos eres sobre el capitán? ¿Por qué metas, chicos? A ver si volvemos a estar juntos A ver, si volvemos a estar juntos ha sido gracias a mí Por lo de decir que siempre he querido tener mi propio equipo ¿No podéis pensar en este capricho? Yo, bueno, supongo que no está mal el nombre No, yo no participaré en este circo Pues si, ya os he encalentado, ¿qué pasa? Eh, esperad, ¿a dónde vais, chicos? Nos vamos, ahí te quedas Yo, pues creo que yo también voy Esperad, esperad, no os vayáis, quedados, chicos Me parece que tu pandilla de vegetarian no volverá a reunirse mucho tiempo Ya no tengo ganas de seguir con esto, a lo de aquí ¿Qué? ¿Vas a dejar que me vaya? ¿Sabes? En otro momento no me habría escado Te he vuelto un blandín, ¿qué ves que tal? Claro, supongo que tienes que comportarte correctamente para dar ejemplo a tu hijito Ya está bien, lárgate de aquí ahora mismo No, no, no lo ha matado, ¿no? No ¿Qué juegos artificiales más feos? ¿Vos a ser artificiales feos, eh? ¿Vos a dar algo, papá? Está claro que eres hijo mío Bueno, entonces, ¿cuándo volvemos a entrenar juntos? Luego Luego, ¿cuándo es eso? Estoy listo para cuando quieras, así que avísame, ¿vale? Vale Historia completada, bastante más corta de esta que la anterior Porque la anterior había que estar buscando tonterías Aquí, pues, hemos ido directo a combatir Y voy a poner la vegetal de Super Saiyan Blue Que no se lo tenía Ojo Puede que haya querido abarcar más de lo que podía ¿Dónde ha acabado este tirador? Historia secundaria desbloqueada La siguiente, que es con Goku Antes Vamos por partes Vamos al grupo Voy a poner a Goku porque tengo que llevar a Goku Vamos a poner por aquí a Vegeta Y a Gohan Y vamos a ver con Goku No, con Goku no Con Vegeta El tema de Super Saiyan Blue Super Saiyan, Super Saiyan 2 Super Saiyan Dios Y Super Saiyan Blue Vale, Vegeta tiene las cuatro transformaciones No hay que ponerle La tenía ya vuestra Yo es que no lo he comprobado Pero sí, la tenía ya Lo que podemos ver es el El hecho de mejorar El Super Saiyan Blue Pues claro, para mejorar Y conseguir el Super Saiyan Blue A nivel 3 Y además el automático Necesitamos Necesitamos subir a nivel 300 Así que de momento Le voy a meter a esta mejora Sé que me he quedado sin Orbe Pero bueno Ya solo nos quedaría Estas dos últimas Para conseguir ese Super Saiyan Blue automático Que seguramente Si queremos hacer combate contra Bill Seguramente el combate contra Bill Será a nivel 300 Y seguramente necesitemos el No que necesitemos Pero que nos vendría muy bien conseguir O tener el Super Saiyan Blue automático Para ese combate Vale Yo voy a ir tirando Habrá que ir haciendo los entrenamientos Imagino De hecho teníamos A ver, ¿dónde estaba? Mira, aquí hay una zona de entrenamiento Vale, vamos a ir hasta aquí No voy a ir a la misma secundaria Sino que vamos a hacer el combate masivo Que había nivel avanzado No creo que era Combate masivo nivel avanzado Creo que eso ¿Este de aquí? Sí Y vamos a ir con este equipo Porque claro No es lo mismo que los equipos Que llevábamos de Piccolo 18 y Krilin ¿Sabes? Ni mucho menos Es el mismo equipo Le meto a un Mesen Corromper Que viene por aquí Le meto a un Cañón Cali Y no sé cuánto me ha quitado al medio Pero Espero que hayan sido los cuantos Vale, vale, vale Yo voy a ir tirando bombas de energía con Goku Vamos a esperar a ver si BZ y Gohan van recuperando Para volver a atacar Vale, BZ puede atacar otra vez Saque por ahí Yo voy a seguir tirando bombas de energía No me deja hacer Bueno, vamos a hacer con BZ No me dejaba hacer el ataque con Gohan No sé por qué Vale, va a 21 Aquí espero que caigan unos cuantos En vez de 3 Vale Voy a cargar Ki Gohan ataca por aquí BZ ataca por aquí Yo voy a cargar el Ki Yo voy a sacar una bomba de energía Vale Vamos a ir tirando bombas de energía todo el rato Yo creo que esto es lo más fácil para completar esto Un Goku Y va a ser una bomba de energía todo el rato BZ ataca No, si me han dado a atacar a BZ Aunque no vaya a golpear a nadie Simplemente para nada Para el tema del combo Z Vale, Gohan ya puede atacar Necesitamos hacer otra ronda de ataques BZ ataca por ahí Gohan tardó bastante en recuperar el El de apoyo Y ya es Vegeta, tío Lo quedamos rapidísimo Igual ha tardado bastante mal De hecho voy a poder atacar con Vegeta una tercera vez Antes de que Gohan me haya atacado la segunda La verdad es que no me estoy enterando de nada en el combate Yo voy haciendo bombas todo el rato Cuando puedo bandar a los dos pollo los mando Tira, tira de bombas en un torrumpelímite por aquí No le ha dado a nadie No pasa nada Tira bomba de energía Y ahora Tomo Z Llevamos 121 Quedan bastantes Vamos bien porque apenas me han tocado Pero todavía queda mucho bombas todo el rato Pero todavía queda mucho bombas todo el rato Quedan muchos nerviosos Vamos Vale, van cargando a la bomba Z Tío, pues el Z está muy bien, el Z está cargando esto súper rápido No sé si le tengo puesto yo la habilidad para que se cargue antes Seguramente Y el Z está cargando rapidísimo Ahora tío, Gohan todavía no puede Gohan tarda demasiado Vamos, Gohan ataca por ahí El Z está ataca también Pero Gohan todavía tengo que hacerlo una vez más Vale, tengo que seguir esperando Vale, el Z lo tiene ya listo Vale 250 Llevamos ahora la mitad Vamos a obtener combo Z Y así que se vaya recuperando ese O sea, ese combo Z lo vale Ya en 76 Vale, vale El combo Z es en la clave Vamos a recuperar por aquí Seguimos atacando 350 Ya sabe 150 No son difíciles estos combates Lo que pasa es que somos muchos amigos Pero no es para nada Discutimos Muy bien Ahí vamos Otra más Vale, ya volvemos aquí Y volvemos Y el Z que ya tiene que ser cargada todo el combo Z A Gohan le queda Le quedamos Bastante O sea He hecho un cambio de adiós ahí sin querer Me he equivocado Vale Seguimos Nos estamos pescando los 400 Gracias a Gohan Ojo No me estoy enterando de nada Pero bueno Vosotros estáis viendo que el número de soldados del ejército de Freezer va subiendo Va subiendo el número de caídos Por tanto va bajando en el número de soldados del ejército Vamos Acerca de los 400 Muy cerquita de los 400 Caran Ojo Ojo Giramos la bomba de hacia abajo Y lo Zero con boceta Que no es un auge Apenas 98 Ahora si nos quitamos los 60 o 70 con esto Seríamos un pecado A ver Si nos quitamos los 60 o 70 con estos a ver cuantos caen... ochenta y tres, eso vale, perfecto, solo quedan quince solo quedan quince y vamos a empezar a atacar ya esta no se quien va, vale, vamos por ahí, quedan cinco hago un vegeta, dale ojo, quedan dos en serio, fallado tío dame a mea dios en tu cara, queda uno pues otro dame a mea dios que te voy a meter remate, quinientos soldados de Freezer que hay rango A, no ha sido un rango demasiado alto pero bueno, ahí está, ahí queda eso hemos fallado de ejecutar un combo de trescientos o más impactos y ganar en cinco minutos no se cuanto lo tiempo, que tiempo hemos hecho vale, tenemos otro más, otro combate masivo más, que es a nivel doscientos también tenemos que derrotar a quinientos enemigos, igual que este lo que vamos a hacer, claro, a nivel doscientos van a aguantar más eh, de momento creo que estamos o al menos yo estoy un poco saturado de combates masivos así que vamos a hacer la misión secundaria y si acaso dejamos este para el final que yo creo que ya es el último ese, eh nivel doscientos, quinientos enemigos no puedes controlar esa historia secundaria con Vegetta en tu grupo pues... pongo a Gohan y a Piccolo si, voy a poner a Piccolo Gohan y Piccolo en el grupo me gustaría... recuperar la salud, si que no estoy, no estoy a tope voy a hacer un combate entre Goku y Vegetta tiene toda pinta, vaya y vamos a recuperarnos antes de ese combate por si acaso vale, por si acaso podría comer algo tío, nunca, nunca como nada tío podríamos comer algo mira, los tres aquí sentados a ver, eso que voy a hacer más tres al ataque aquí más cinco por ciento al ataque aquí más tres al ataque aquí eh... vale duración del efecto tres minutos venado dorado premio ataque cuerpo a cuerpo vamos a subir esto al ataque aquí la verdad es que estas cosas tío yo no las he tenido muy en cuenta estos... estos pequeños detalles el tema de la pesca y eso no sé algo que haya usado mucho pero oye, tiene su gracia tiene su gracia vale, pues nada, pues hemos comido hemos comido, ahora tengo un 5% más al... al ataque aquí venga, no perdamos tiempo no quiero más distracciones ojo nos vamos a calentar, ¿no Vegetta? no hola Vegetta, ¿qué estás haciendo? fíjate Carlos, justo a tiempo necesito un buen entrenamiento eh, ¿qué quieres decir? he seguido toda la experiencia en interrumpir nuestro entrenamiento cuando apareció en la tierra si nos quedamos de brazos cruzados esperando la próxima distracción nos mejoraremos sí, tienes razón es hora de retomar los entrenamientos Vegetta quiere volver al entrenamiento ¿tienes valor para aceptar y conseguir más poder? sí entrenamiento del ejército... del ejército de Freezer ojo estoy preparado, yo también tenía muchas ganas de volver a nuestros entrenamientos pues vamos a empezar ¿eh? espera Vegetta, ¿tú también sientes esa energía tan potente? no es para tanto ni caso ¿no quieres saber qué es? venga, vamos a echar un vistazo sabía que dirías eso veo que no vas a concentrarte plenamente en el entrenamiento hasta que no vayamos allí lo siento Vegetta vale, vamos vamos pues a ver, teniendo en cuenta que ya nos hemos enfrentado a Zarbón, Dodoria, Giz, Akui e incluso a Freezer apostaría que es la Fuerza Guillo el resto de la Fuerza Guillo, ¿no? creo que no queda nadie más Dodoria y Zarbón anda pero si ya Vegetta se ha enfrentado a ellos ¿qué quieren estos dos ahora? eh, ¿no son los hombres de Freezer? son Zarbón y Dodoria ¿qué diablos hacen aquí? uff, a ser yo estoy teniendo problemas no quiero reconocerlo, pero incluso a alguien tan fuerte como yo le cuesta seguir el rey la verdad sea, el señor Freezer siempre fue increíblemente fuerte, pero si ya se está pasando de la raya está bebiendo agua vaya, qué interesante ¿el G3 son Goku? ¿qué hacéis aquí vosotros dos? todo eso de que es difícil aguantar y de que los tratan injustamente ¿no estéis contentos con vuestro puesto? me pregunto qué piensa la Freezer de vuestras quejas supongo que os cantaría a las 40 ¿qué? ¿cantarle a las 40? si es que Freezer se pondrá a cantarles una canción o algo así cállate, Kakarot, sí, mejor cállate Freezer no perdona a los traidores eso incluye a los que de algún modo no le muestran lealtad pero eso ya lo sabéis espera, te estás equivocando no me digas, entonces ¿de qué estabais hablando? solo estábamos... como Freezer empieza a dudar de nosotros, será imposible convencerlo de que le hemos sido totalmente leales entonces, ¿qué crees que debemos hacer, Tarun? no hay más remedio que hacer que hallar a Vegetta como el señor oficial se entre la mentira que cuenta a Vegetta, será nuestro fin sí, tienes razón pero ¿podremos con él? odio admitirlo, pero es increíblemente fuerte puede que no me fuera mejor que nosotros, pero viendo lo fuertes que somos ahora, seguro que los detrás levantamos está clarísimo, esta vez Vegetta no podrá con nosotros exactamente, es increíble que por un momento haya tenido miedo veo que los dos tenéis ganas de pelear, a ver si conseguís cambio de vuelta claro que queremos pelear, te vamos a dar una paliza Dodoria pero que paliza, Dodoria pero que paliza, Dodoria pero que paliza, Dodoria pero estamos hablando aquí de Dodoria Dodoria, de verdad, me estoy diciendo que hay que paliza pero Dodoria voy a intentar hacerlo sin tirar la bomba de la tía, ¿vale? me estaba bastante rato esto está a nivel 195, ¿eh? estábamos a nivel grande pero no, que, que, que la paliza que se está llevando es... es de aupa uno menos Dodoria, otro brazo a ver, Vegetta, anímate, anda, tira un canyongalic de estos tuyos vale, y ahora ya engancho wow, ruptura Dodoria, pero bueno, Dodoria que trabajo en equipo, tío ojo, 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 con animaciones y todo, o sea que, y todo aquí, tío y Dodoria, anda ¿ya se ha grabado? sí, ya se ha grabado, por supuesto calentito para acá, ¿sabes, Dodoria? es a rum es imposible, pero si es aún más fuerte que antes, ¿cómo he podido superarnos? ¿qué? eso es todo lo que sabéis hacer, idiotas, casi me he despeinado imagina, yo creo que estos tipos no han luchado con toda su fuerza contra ti igual no se encuentra bien o algo así ¿qué? no queríamos poner excusas, pero verdad, no nos encontramos del todo bien sí, nos estamos recuperando de brutal entrenamiento que nos ha sometido el señor Freezer fue horrible, es imposible estar a su altura ah, vale, entonces cuando antes dijisteis que no podíais seguir el ritmo, os referíais al entrenamiento con Freezer jaja, tiene sentido entonces Freezer sigue entrenándose, ¿eh? bueno, pues pierde el tiempo sí, ponte todo lo chorrito que quieras, pero ahora Freezer tiene una fuerza alucinante pues sí, ha estado entrenando sin parar con la fuerza que yo ¿cómo? ¿ahora Freezer es más fuerte aún? qué ganas tengo de enfrentarme a él yo también estoy intrigado, me parece que ya es hora de ir a hacerle una visita al nuevo Freezer sois historias, os vais a quedar apalmados con lo fuerte que es el señor Freezer ahora sí, lo único que encontraréis sería la muerte no lo sabremos antes de que luchemos contra él, yo no pido su perder, eso está claro bueno, hay que ver, a ver busca la gran cuenta de energía, que está en esta dirección tío, todo ocurre en esa colina, ¿eh? todo ocurre en esa maldita colina, tío vale, pues se está entrenando con la fuerza guiño, así que nada vamos a ver a la fuerza guiño, eh, por favor vamos a ver a la fuerza guiño y a Golden Freezer hola, ¿qué tal? ocurre algo? no me digas que esto es lo mejor que tiene la fuerza guiño jaja, eres increíble señor Freezer, has frustrado todos nuestros ataques sin ningún problema pero eres un emperador totalmente diferente, poderes muy superior al que tenías antes, no me cabe duda no solo tienes una fuerza impresionante, sino que tu velocidad es increíble también ni siquiera yo el más rápido del universo puedo seguirte jaja, el señor Freezer sigue siendo el número uno soy el número uno, ¿verdad? ahí está hola, Freezer soy Goku, pero si también está Vegeta, aquí le gusta desagradable visita puso con el griego estaba todo muy tranquilo, voy y me entero que estás entrenándose aquí a ver si lo adivino, quieres aumentar tu poder para poder derrotarnos por fin, ¿no es así? qué patético ¿cómo te atreves a hablar con esa descarga gran Freezer? eres un estúpido insolente solo pudiste vencer al señor Freezer porque utilizasteis unas altimañas y cobardes, payasos no jaja, si quieres hablar de altimañas y cobardes, creo que deberías preguntarle a tu jefe al respecto jaja, jaja, jaja qué importan las tácticas en la última vez, lo que yo quiero saber es si ahora eres tan fuerte como dicen Freezer si así sí, vamos a pelear, quiero poner a prueba tu nuevo poder de nuevo soy sin capaces de ver la realidad de la situación jaja, no creo que me hayas conseguido hacerte tan fuerte en tan poco tiempo, no espero gran cosa de ti cierra el pico, Vegeta, no puedes hablar así del señor Freezer eso, nosotros a lo mejor guerreros de la galaxia hemos entrenado al señor Freezer es tan fuerte que nadie puede ni soñar con llegar a tocarlo venga, basta de charlas, yo os jugaré su poder muy bien, la verdad es que ya están empezando a cansarme de entrenar pero cuando sabéis una ayuda de lo poderoso que soy ahora, lucharé con todas mis fuerzas y bueno, perdonadme si me mató sin querer ¿sabéis qué pasa? ni yo mismo sé hasta donde llegan mis fuerzas yuju, esto va a ser increíble señor Freezer, permítenos no será necesario Capitán Guiyu, este combate es mío y solo mío sí señor vale, voy yo primero no podía ser de otra manera ojo wow, que esfuerzo tan increíble señor Freezer se nota que se estaba entrenando duro bien, vamos allá pues allá vamos, combate contra Freezer eeeeh combate contra Freezer número 38 y Freezer ha ido el 200 venga, sí, sí eeeeh tío, aquí ahora hemos oleado, seguro vale, 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 vale ojo, modo oleada hostia, he visto el aura azul y he dicho, se va a transformar en blue pero no, 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 ojo que viene la ruptura, eh la calentada, la calentada y el gol, eh madre mía, tremenda paliza, eh tremenda paliza Freezer no lo ha matado no, no lo ha matado, pero ahora sí tremenda calentada, eh y no he hecho la bomba energía 4 millones de experiencia mira, eso viene bien nivel 270 ya, eh nos vamos acercando al 300 bols ¿Paso? señor Freezer huy, pensaba que ahora serías un poco más fuerte menudo chasco, has entrenado mucho pero creo que no eres mucho mejor que antes que perdida de tiempo no, no señor Freezer ha sido un combate glorioso, sigues teniendo toda mi admiración y todo mi respeto Nos ha gustado mucho en un combate de dos contra uno, ha sido increíble Yo creo que ha quedado claro lo mucho que has estado entrenando Sin duda, ahora eres más fuerte Apenas eso me ha parecido a mí Exacto, yo sé reconocer las fuerzas de la gente y veo que tú ahora eres más fuerte Tu ráfaga de energía tiene mucha más chispa, se ve a la lengua Sí, ha sido impresionante Silencio Seguro que si sigues entrenándote con nosotros, los Aya no podrán superarte jamás en un combate ¡Que os calléis todos! Si algo he aprendido de todo esto es que es una absoluta pérdida de tiempo seguir entrenando con vosotros ¿Qué quieres decir, señor Freezer? Si quiero conseguir un gran poder, debo entrenarme con alguien con el mismo poder Si no más, que el mío Me pone enfermo en reconocerlo, pero alguien con la misma fuerza que son Goku o Vegetta sería lo ideal Pero no hay nadie de ejército que sea tan fuerte como tú, señor Freezer Si sabes lo que quieres Freezer, ¿por qué no entrenas conmigo? Me encantaría ayudarte ¿Qué? ¿Estás de broma, Kakarot? No, no es broma Freezer es abominable, pero puede llegar a ser mucho más fuerte Sería una pena que no lo consiguiera ¿Una pena? Siempre hace lo mismo cuando surge la posibilidad de luchar contra alguien fuerte Esa mente tan simplona que tienes me pone de los nervios Creo que no soy más indicador para hablar porque quiero luchar contra Freezer Pero como así... ¿Qué me dices, Freezer? ¿Te apuntas? En este momento aprovecharme de estos dos es mi única opción Muy bien, al final que hemos te lo prometido, señor Bills Esa es la actitud Te la está jugando Kakarot Tu propuesta de aparentemente inocente puede llevarte a la muerte en un futuro no muy lejano Espero y verás, te superaré en poco tiempo cuando lo consiga, mi gran poder te hará temblar de miedo Estoy deseando verte, enfrentarme a vosotros Parece que Freezer y yo pensamos igual Lo hago mucho Hace bien en dudar, Vegetta Ya, mira, esto significa que todos los esfuerzos que hemos hecho en los últimos días No hace falta que digas nada No quiero que nadie me vea llorar Increíble, Guiño Pues ahí está, la historia completada Tenemos ahí los secretos de no sé qué, de no sé cuánto Esto para mejorar las comunidades, pero creo que ya las tenía todas al día